Hola que tal amigos como estan? Aqui es Baltazar en un nuevo video y en esta ocasión estamos aqui de regreso en GTA 5 modo historia si bueno chicos tenemos aqui nuestro hermoso y sabroso y suculento vean nada mas como voy esas caderas amigos una disculpa en verdad una disculpa por no haberles traido video el dia de ayer, para los que no saben yo traigo video de miercoles a domingo los otros dos dias descanso porque me lo merezco, bueno basicamente es porque estoy ocupado en otras cosas el chiste es que no pude traer video el dia de ayer porque tuve un problemita con minecraft y me llevo de hecho mucho tiempo solucionarlo no queria dejarlo sin solucionarlo primero fue bastante tardado todo el dia y el problema en terminos practicos es basicamente que no me reconocia que yo lo habia comprado entonces no me dejaba jugarlo me decia que lo volviera a comprar y fue una broncota buscar en foros buscar ayuda tecnica de microsoft un problemon un problemon toda la extensión de la palabra bueno el dia de hoy ya estamos de regreso aqui en gta 5 vamos a ver que misión nos espera por favor me prestas tu auto gracias que amable bella dama este vamos a ver que misión nos espera aqui tenemos ya se que esta de aqui es masacre tenemos esta otra esta otra pero aca tenemos estas dos que me causan intriga es que vean aca tambien hay a ver voy a viajar hasta aca para hacer esta misión a ver de que trata no asi que chicos voy a llegar alla y en un momento regreso vale porque esta bastante lejos a menos que quieran ver todo el desenlace cosa que no creo espere su auto tio es que me gusta mas para lo que voy a hacer chicos estoy de vuelta disculpen la tardanza bueno pero ustedes no habria tardado en absoluto nada pero lo que pasa es que me fui de excursion me salio un tipo con este auto tan bonito y no se porque me aparecia en el mapa que lo fuera que lo fuera a seguir aparecia que lo persiguiera quizas debia rescatar el auto no lo se quizas era una misión y no lo sabia pero el chiste es que me aparecio ahi tambien me comprometi a a atropellar a todos los motociclistos que me aparecieran enfrente y asi lo he logrado hasta dia de hoy bueno hasta este momento ya esta un poquito un poquito en mal estado nuestro vehiculo pero aun asi funciona yo lo veo bastante bien bastante funcional bueno ya nos deshacemos del capo pero al parecer aqui tenemos una misión oye un puma es un puma no aqui tenemos una misión interesante a ver que estoy haciendo si la misión no es aqui la misión es del otro lado ahhh bueno no importa tengo auto nuevo y eso me reconforta bastante ok lo puedo dejar aparcado aqui pero no no creo que sea lo mejor vamos a ya casi llegamos no pasa nada no pasa nada nos atravesamos sin problema sin problema parece ser que la carretera de este lugar sigue por aqui tengo ya el motor un poco expuesto pueden ver que creo que estoy atascado creo que estoy atascado o es mi impresión creo que estoy atascado bueno no importa dejamos por aqui el bello auto pueden ver que es un lindo V8 cuando antes no les daba miedo hacer vehículos grandes lindo V8 porque V8 porque tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho cilindros señores y no se que es esta cosa enorme pero creo que no es un V8 eh o no se será un V8 porque esta medio raro no importa no importa aqui tenemos nuestra misión ah no no debí matar ese tío ahora me salde una estrella no porque siempre me pasa esto a mi genial policia si claro genial ahora tengo que esconderme llevo una hora escapando de la policia una hora donde me escondo vienen por aqui voy a tener que ir hacia arriba voy a tener que ir hacia arriba ahora te desaparece ahora te desaparece a menos de lo que canta un gallo vamos a cambiar de arma para que no digan que soy un psicópata con una pistolita silenciador esta pistolita no me gusta necesito pintarla de rosa te van a desaparecer las estrellas vienen detras de mi vienen detras detras espero que el hombre al que mate no era el de la misión que no me aparezca un leopardo aqui que no me aparezca un leopardo aqui eso no seria muy bueno para mi reputacion aqui hubo una misión no diablos no me digan que no hay nada aqui habia una misión justo lo vi era por aqui o mate al hombre de la misión no me digas que mate al hombre de la misión me atropellaron a alguien no temas hombre que lastima me voy a llevar su vehículo prestado hasta donde estan las otras misiones es que aqui habia una misión que mal ay no puede ser me van a hacer hasta alla pues ni modo chicos a desapare bueno a ver aqui hay otra vamos aqui que esta mas cerca creo yo o entre comillas y luego en esta carcacha en esta carcachita que es muy bonita es bella chulada de auto la verdad chulada de auto vean que bien cuidadita la tiene este hombre pero lenta es un rato pues bueno chicos ya que este en el domicilio regreso chicos chicos estoy de vuelta estoy de vuelta estoy de vuelta aqui me aparece que tengo que venir aqui pero creo que esa es la base militar esta peligroso acabo de escapar a ver que onda porque me volio a aparecer esta misión de aqui cletus ay es que quien los entiende quien los entiende a ver como llego aqui es que no se si esto es una base militar o esto es que todavía no se donde queda la base militar no me van a dejar entrar por aqui no 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 va no va haber entrada por aqui diablo si como le hago como le hago como le hago si si quiero si quiero entrar aqui como le hago me dejará estrepar aqui a ver no que paso quien quien me esta tirando no estas base militar estas base militar no debia de venir aqui no debi venir aqui ay es que que diablos miren ya desaparecio la misión de aqui arriba otra vez como a ver vamos a llegar aqui primero esto es base militar estoy seguro tres estrellas tres estrellas asi de a gratis de a gratis eh no y ahora me sigo en helicóptero no chicos como le haré vean y por este lado van policias me van a matar no esos son autos del ejército me van a matar me van a matar que hago aqui que estoy haciendo aqui señor que estoy haciendo aqui como llego a esa misión que estoy haciendo aqui quien me manda aca quien me manda aca mamá ya me decía que no me juntara con esos chicos malos mamá ya me lo decía como hago a ver a donde voy solo quiero hacer una misión esta avanzando el tiempo y no hago misión vehículo militar de frente como llego aqui como diablo llego aqui esta en la poli esta siguiéndome complicado cuanto menos y luego esta auto que ya va chafiando no me van a volcar me van a hacer volcar me van a hacer volcar déjenme llegar a ver a ver a ver estamos de acuerdo que es dentro de la base militar la misión que tontería que tontería como diablo voy a hacer eso me voy a meter hacia aqui sumergete 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 avanza 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 ellos no pueden venir por aqui un tiro en la cabeza y estas muerto un tiro en la cabeza y estas muerto que no me vean pues esas misiones son imposibles en la base militar como voy a entrar en la base militar por dios me pusieron tres estrellas que es eso que suena me pusieron tres estrellas de jalón y luego aqui no puedo correr bien esta chido porque es lodo no osea te da tiene bastante detallitos el juego que me gustan mucho los graficos son bonitos no los tengo todas hasta el ultra porque tengo una papita pero son bonitos y no me curo no me estoy curando que hago que hago que hago yo necesito irme ahora esa misión no la puedo hacer y la de aqui arriba me desaparece pero puedo venir aqui no vamos a intentar vamos a intentar aunque sea hoy ir alla donde estan los aviones a ver si podemos hacer una misión aunque sea el dia de hoy a ver tio préstame tu auto amiga si eres tan amable oh my god oh my god préstame el auto sea sea amable la gente de grosero hoy en dia ya la mataron bonito auto tenia la tia claro un novio rico un sugar tenia su buen sugar pues chicos voy a llegar al destino y regreso chicos chicos me estan gritando esto es una emergencia que paso quien me grita voy nena voy 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 yo te salvo yo te salvo nena que paso si si tengo un coche diablos y justo se me ocurre dejarlo bien lejos la van a matar me la van a secuestrar pues queriamos misión no todavía no llego a mi destino y me sale una linda chica que quieren que haga vamos nena dame un rato no puedo hacerlo no puedo marcarlo en ese caso no puedes casarte con él me salve me salve por favor vivo en binewood hills cambal hill drive oh dios muchas gracias estaba empezando a pensar que nadie iba a parar ah veo una chica grita en una tienda y deciden que es loco es loco es loco no me hablas de asuntos de asuntos no 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 puedo hacerlo no estoy listo solo la idea de despertar a ese caver cada mañana pues chicas no hagan eso escojan bien a quien quieren de marido a menos de que solo lo quieran por el dinero y en este caso no pueden decir nada y solo cállense aguanten vara diablos a donde tengo aquí tal cual a ver bastio aquí te espero aquí te espero hombre aquí te espero aquí te espero dale pobre hombre Mira Aquí lo voy a esperar, mira Mira, vean cómo lo voy a esperar Vean cómo lo voy a esperar ¿Qué es un dios? Digo, ¿por qué no se muere? Le estoy pasando un auto de dos toneladas encima Ahora llévame a mi casa O sea, a ella le parece bien que yo haya matado a su prometido Ya me imagino Sí, tú vas del avión entre vos, tú vas del avión Oh, nada 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 Y al menos me perdí todo ese peso ¿Qué viste en ese hombre? En el papel, él fue perfecto Rich, sucesivo, el gran carro, la casa en Vinewood Y él fue bien conmigo, a veces, después de las razas Pensaba que podía cambiarlo ¿Estás maravillado? No Si puedes creerlo, nadie me ha disparado Y yo sé que él hizo algún hooker en su partida de bachiller Pero él solo continuó mirando y hablando de su estúpido bro ¿Sabes? Él me dijo una vez que la infidelidad no cuenta de fuera de estado Bueno, imagina quién tiene los tickets de monedad ¿Sabes que tampoco te puedes quejar, mi hijita? Ya te dije Solo lo tienes por el dinero Chicas, si quieren un hombre Solo, única y exclusivamente por el dinero No se pueden quejar A ver, la voy a entregar aquí en su casa Se me va a decir el papá ¿Tú qué haces con mi hija? La vas a violar Le vas a hacer esto Le vas a hacer lo otro ¿Qué estás haciendo con ella? Yo como un buen hombre Es que bien Nada más para que vean el tamaño del corazón de Trevor Qué buena gente es Trevor De verdad, no me canso de decirlo Claro, yo también apuesto a que la bañara ¿Y qué? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Da un beso Algo Oye, Trevor te salvó la vida Te portas muy mal, mi hijita Te salvé la vida Y así te portas No, hombre Más como tú en el mundo, por favor Vámonos Nada más me quitó mi tiempo Y mi misión principal Está a tomar por Por las que te conté Pues chicos De nuevo Me voy a teletransportar Y regreso Nos vemos Nos vemos Chicos, estoy de vuelta Me lleva la que les conté Pero horriblemente, eh Horriblemente Ya estaba cerca del destino Muy cerca Y me morí Me regresaron aquí al hospital Me quitaron 5000 dólares Porque los hospitales son un robo Me revivieron Sí, pero 5000 dólares No creo que cueste revivirme Y bueno Estamos Bien lejos de la misión Voy a ver ¿Qué es esta misión de aquí? Aquí se supone Que hay una misión Yo buscando Día malo Buscando misiones Aquí supuestamente había una misión Ah, no me vas a dejar hacer la misión Porque hay un enemigo A ver Hay un enemigo aquí, ¿no? O como ¿Por qué no me vas a dejar hacer la misión? ¿Por nada? ¿Por tus pantalones? O sea, es que es el colmo Es el colmo Aquí justo Aquí había una misión Ah, está B Pero es para Franklin A ver Me voy a la F Es el colmo Estoy fastidiado No encuentro misiones Mira, este auto Se ve bonito Gracias, amigo Gracias Buen hombre Gracias, buen hombre Quítese, gente gorda Yo estoy gordo en la vida real Super obeso Así asquerosamente Bueno, no No estoy tan gordo Bueno, así estoy medio gordito Pero por descuidarme en pandemia Lo normal, lo normal Este auto es muy rápido Muy rápido Es muy rápido este auto Qué chulada Y muy bonito Y ya no es tan bonito ¿Cómo? ¿Cómo llego a la misión esta? Me estoy Es con ¿Será con Lester? ¿Será con Lester la misión? Ah, es con Franklin ¿Está con la misión con Franklin? Ah, es con la izquierda Tú decís derecho Yo decís, ser un doctor Tú decís, ser un paciente Yo decís ¿Quién es eso? Hola, Missy Wow Franklin Nunca me dijiste que tenías una hermana Soy Denise Franken Y Ana Mi madre es una hermana Soñada ¡Cállate la mierda! ¡Cállate la mierda! ¡Suscríbete! Aquí, darn. ¿Por qué no te vas a comprar algo bonito? ¿De acuerdo? ¡Esto es $7! He dicho algo bonito, no muy caro. ¿Quieres ser un grito? ¡No! Ahora salga de aquí, ¿vale? Primero la sube las nubes y toma el suelo, viejita. Aquí, con el chico, los chicos. ¿Qué? Estoy nuevo en la ciudad, estoy haciendo amigos, ¿vale? Ahora vamos a ir a la fiesta. Mira, yo tenía planes de tener un descanso, hasta que este chico y mi abuelo a la chica. Mi chico vio aquí a la chica sobre la pequeña cosa. Yo dije que estoy cansado, chico. Es una cosa, me encanta cosas, soy el rey de cosas. No estoy hablando con ti, hermano. Hey, vamos a hacer algo sobre la cosa, ¿vale? ¿Qué cosa? Estamos hablando de la pequeña cosa, hermano. ¡Diaolo, los Trevor! Es que Trevor tiene toda la actitud del mundo. Es muy bueno socializando a Trevor, ¿eh? Yo necesito desarrollar esas habilidades. En la vida real, porque yo voy en la calle y me dicen, hola, me trabo, me vomito y me convulsiono. Me necesito desarrollar habilidades para conversar. ¿Vieron qué ágil es? Me gustan, me encantan los asuntillos. ¡Vámonos, vámonos! Antes de que piense en otra cosa. Un barrio de negros. No pasa nada, tío. Puedes matar a gente. Un barrio de negros, barrio de mexicanos, barrio de gringos blancos, barrio... Están bien, está loco, hermano. Vamos a la casa. ¿Puedo golpear? No puedo golpear a nadie, diablos. ¿Y por qué trajimos a Chuck? Pero si Chuck estaba en mi mansión. No puedo golpear a nadie, a Chuck. No puedo golpear a nadie. No puedo golpear a nadie, a Chuck. No puedo golpear a nadie, a Chuck. ¿Te gustaste eso? ¡Oh! ¿Por qué no estamos hablando? Ahhh, nos estamos entendiendo, amigo. Uy, viejo ¿Qué? Diablos, diablos Vean como Trevor es super listo Miren, en esta situación Me conviene Me conviene Trevor En esta situación me conviene Trevor, la escopeta está bien La escopeta está bien Ocupo ponerle buena ropita Trevor, pero El próximo capítulo va a ser solo para ponerle Ropa a Trevor y a Y a los muchachos Tío Cambiemos a A Franklin, ¿por qué voy a cambiar a Franklin? ¿Lo están matando o qué? ¿Me están matando a Franklin? Franklin es más de metralleta, eh Franklin es más de metralleta Hombres, querían robarme Querían robarme Qué bueno que viene acompañado de Trevor Es un santo No, no saben a lo que se enfrentan No saben a lo que se enfrentan Miren Miren esto que voy a hacer Miren esto que voy a hacer Inmortal, señores ¿Estás atrás de esta cosa? Mira Te reviento ¿Dónde están los demás? Aquí me sale que hay uno Perfecto Aquí hay otro Me oculto Perfecto, perfecto, perfecto No saben No saben con quién se metieron, tíos Trevor es Un santo Señor, qué bien que venía Trevor Vamos a cambiar de arma ¿Qué te parece si cambiamos por La pistolita Tiene clase Vamos, ya nada más quedan dos Ya solo quedan dos Ya solo quedan dos Y ese tío Perfecto, perfecto Aunque Es más práctica la escopeta Es más práctica la escopeta La verdad ¿Viene la poli? Tío, la poli Vengan, vengan, vengan Corre, Michael Michael ¿Qué haces, hijo mío? Michael Apresúrate Michael Yo diciendo Michael Si es Franklin Ay, todavía me confundo Con los nombres Mira, carreras Vámonos Vámonos Suban a la moto Sí, da igual Da igual Para el tomillo Vámonos Vámonos Tienen el agüita Puedo apuntar con qué arma No puedo cambiar de arma No puedo cambiar de arma Me sigue ahora un helicóptero Diablos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo escapamos de aquí? ¿Cómo escapamos de aquí? Ay, Trevor Eres un santo, Trevor En verdad, vieras Ahorita te van a hacer Te van a hacer unas buenas Te vas a llevar la maleta Con ese dinero Vamos a dividir, mi n***a Y mantendremos nuestras manos Nosotros no vamos a perder Los cargos en estas cosas Sí, hombre S***, tenemos que ir a la línea Tenemos que llegar a la tierra Totalmente Franklin ¿A dónde vamos? ¿Cada quien por su lado? ¿Cada quien por su lado? ¿Cada quien por su lado no? Corre, tío Corre A ver, yo tengo que bajarme a este A este que estaba molestando Porque Perfecto, vámonos Van a matar a Franklin Van a matar a Franklin O a nuestro amigo O a quien sea Yo tengo que escapar Tengo que escapar, tío ¿Él por dónde va? Sube al auto ¡No! Ya casi lo lográbamos Ya casi Vamos, vamos, vamos Pensé que se iba a poner Saraná Vámonos Ya casi Ya casi Ok Separámonos Hay que separarnos Perfecto Hay que separarnos Hay que separarnos Yo me voy a perder Pensé que tenía que seguirlos Error, error No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Sube aquí Sube aquí No Diablos Pensé que era por aquí Pero no Sube la moto Sube la moto Nos vamos a separar Los polis No saben andar en moto Yo ya la hice Yo ya me escapé Estoy yendo en sentido contrario Yo ya me escapé No, hombre No, hombre Para lo que me sirven Los polis Para lo que me sirven Los polis Ven No, hombre Me voy a escapar ¿Por dónde me voy a escapar yo? Me voy a escapar por aquí Por aquí me voy a escapar Van a ver Qué tremendo escape Me voy a dar yo aquí Y misión cumplida, chicos Aunque sea una misión De entre todas Porque varias No sé por qué Desaparecen Cuando las voy a visitar Puro relajo Aquí con Con el GTA Vamos para abajo Antes de que venga la patrulla Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que me siguen, me siguen Yo ya soy libre Yo ya soy libre No, qué voy a ser libre Qué voy a ser libre Qué voy a ser libre Yo Qué voy a ser libre Necesito un auto Necesito un auto Un buen auto Una mosca se paró En mi pantalla Ya sé qué auto voy a Ya sé qué auto voy a conducir Dame tu auto Vámonos Vámonos Eso es todo, chicos Nos vamos a integrar En la sociedad Ni se van a dar cuenta Dónde me voy a ir Nos voy a perder Nos voy a perder De vista En un Santiamen Van a ver En un momento En un momento Esto es rápido Esto es veloz Bueno, ni tan veloz Ni tan rápido Ni tan veloz Ni tan rápido A duras penas Paso debajo de aquí ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir a esconderme? ¿A dónde puedo ir? Diablos Casi no paso Casi no paso Quítense, quítense Necesito ir Necesito paso Necesito paso Háganse a un lado A un lado A un lado Persecución 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 Quítate Quítate No estorbes Necesito perderlos El problema Es que este es un auto Que no es tan rápido Precisamente Perfecto Ya me desvió Por acá Aquí creo que no hay poli No me están viendo Aquí no me están viendo Aquí no me está viendo La poli Diablos Aquí sí me vio A donde quiera que voy Me los encuentro A donde quiera Ah no, cómo iba A cada paso Que doy Oh, eh, oh Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Subiendo por ti Oh, eh, oh Y ahorita Strike the copyright Vean A donde quiera que voy Aparecen los polis No Vámonos, vámonos Vámonos Es que el helicóptero Si me sigue el helicóptero ¿Cómo puedo escapar de él? Ah, el tren El tren El tren El tren Se me va el tren Se me va, se me va, se me va, se me va, se me va En el tren voy a escapar En la bestia En la bestia Aquí lo alcanzo Aquí lo alcanzo Aquí lo alcanzo No Arriba Trevor Arriba Trevor No, el tren El tren se va por abajo No, el tren se está yendo por abajo ¿Cómo crees? ¿Por abajo ¿Dónde? Me van a matar de nuevo Por aquí Vente, 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 vente No me siguen por aquí Neceso Ah, es que me pude haber escapado en el tren Era mi oportunidad No pensé que se fuera a venir por debajo Ya necesito terminar con esto ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Necesito un auto Los voy a perder Los voy a perder Los voy a perder Perdidos Perdidos Todos perdidos Estamos perdidos Casi, casi los pierdo Chicos, casi los pierdo Estamos a nada ¿Puedo pasar por aquí? No, ya los perdimos Bueno, no Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ya casi Ya casi Ya casi Ahí va el tren Ahí va el tren Ahí viene una patrulla Superada Perfecto Uff Mira Y ahora bien casual Aquí se ve medio raro, ¿no? Los gráficos La textura Se ve como muy falsa Bien casual Mira, yo me vengo aquí Y listo Pues bueno, chicos Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Espero les haya encantado Espero lo hayan disfrutado el video Y nos vemos Hasta la próxima En una nueva misión No, de hecho El próximo capítulo Va a ser vistiendo a los chicos Vamos a vestirlos A ponerles lindas armas Y cosas por el estilo Pues eso ha sido todo, amigos Y nos vemos Hasta la próxima Ya saben Este Si les gusta Eso me gusta Adiós